Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos haciendo un maquillaje probando varios productos nuevos de la marca Beauty Creations. Hace unos cuantos días les mostré por mis historias de Instagram y les puse esta encuesta para ver si querían que probemos estos productos juntos en un video y ver qué tal funcionan. Y pues sí, la gran mayoría me dijo que sí. Así que el día de hoy vamos a estar viendo qué look podemos crear con ellos. No son nuevos, nuevos lanzamientos, pero tampoco son productos que tienen mucho tiempo. Algunos salieron hace unos 3, 4 meses, otros un poquito más. Pero estos recién llegaron a mi país y es por eso que quise probarlos para ver qué tal es su calidad y cómo funcionan. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Bien, vamos a iniciar directamente con los ojos. Y voy a estar utilizando el corrector Camouflage Matte Concealer de Essence como prebase. La estaré aplicando en ambos párpados y la difuminaré con una brocheta plana y después con una esponjita. Y una vez tengo aplicado mi corrector como prebase, nos vamos a ir a la paleta de sombras. Y tengo esta que es la Dare to be Bright Bourget, o no sé cómo se pronuncie el nombre de la paleta. Pero esta es de la línea neón que sacó Beauty Creations. Como les menciono, hace unos 3, 4 meses aproximadamente. Y esta línea tiene 3 paletas neones, una rosa, una naranja y una verde. Les insertaré por aquí una fotito. Las 3 son súper, súper lindas. Debo serles bien honesta. La que más me gustaba era la rosada. Pero ustedes saben que yo tengo la paleta neón rosa de Huda Beauty. Y pues no tenía sentido el tener otra rosa neón. Entonces me fui por la verde porque era la que también más me llamaba la atención después de la rosada. Entonces mejor aproveché en adquirir esta. Y así es como se ve el empaque. Es de plástico. Y se puede ver a través de la tapa lo que son las tonalidades de las sombras. Algo que estoy segura que me van a preguntar, que de hecho ya lo hicieron cuando les subí mi historia de Instagram mostrándoles esta paletita. Es que si estas son dubs de las de Huda Beauty y para nada son dubs. Podríamos decir que el concepto de 3 paletas, una verde, una rosa, una naranja, neones con un empaque de plástico es más o menos el mismo. Pero las propuestas de color son completamente diferentes. Y de hecho pude comparar la neón de Huda Beauty, la rosa, con la neón de las Dare to be Bright. A lo mucho encontré dos tonos que eran algo similares pero ni siquiera iguales. Entonces eso me gusta porque detrás de estas paletas pues sí hay un proceso. No es simplemente que agarraron y copiaron por así decir la idea y las propuestas de color de otra marca. Sino que ellos sacaron su propia propuesta de color bajo una idea similar. Considerando también que estas tienen 12 sombras y las de Huda Beauty solamente tienen 9. A la hora de abrir esta paleta viene con su plastiquito protector y aquí simplemente no tienen nombres las sombras. Vienen enumeradas de la 1 a la 12. Como pueden ver no son simplemente verdes. Tiene y llego a notar tres tonalidades, quizás cuatro amarillas. Que vendrían a ser esta mate, este glitter, esta otra que es satinada y esta también que es un poquito más metálica. Por lo demás el resto de sombras sí están muy dentro de los verdes. Incluyendo esta que quizás en cámara se pueda ver blanca. Es sí una base de sombra satinada blanca. Pero tiene como unos pequeños shifts entre amarillos verdosos. No sé cómo explicarles. Pero sí tiene un tintecito verde. Entonces podríamos decir que en la paleta predomina el verde. Pero no es completamente monocromática. Pero bueno, vamos a irnos ya directamente a crear un maquillaje con esta paleta. Pero vamos a ver qué tal nos sale. Así que voy a iniciar con el tono más oscuro de la paleta. Que es el verde de esta esquina que tiene un acabado mate. Y este lo voy a estar ubicando en toda la cuenca de mi ojo. Para empezar a crear dimensión. Y vean ahí con podríamos decir una aplicación. Esta sombra sí está súper bien pigmentada. Y sí llegan a soltar algo de polvito. Pero no es demasiado. Es más o menos lo normal. Bien. Ahora voy a pasar a limpiar la misma brochita con la que apliqué este verde más oscuro. Y me voy a ir al verde mate que le sigue en cuanto a intensidad. Que vendría a ser este. Que sí es un poquito más claro. Y con este voy a empezar a crear un degradado en la parte de arriba. De la misma manera a toquecitos voy a empezar a ubicar esta tonalidad por encima del verde anterior. Ahí lo tenemos. Lo que voy a hacer ahora es irme al tono amarillo mate. Con una brochita de difuminar un poquito más amplia. Y con esa voy a terminar de crear este degradado en la parte de arriba. Y difuminar bien esas esquinas. Ahí lo tenemos. Para el arco de mi ceja. Ya que estamos bastante cerquita de ahí. Voy a utilizar este tono que les digo. Sí se puede ver blanco. Pero tiene un shift medio amarillo con verde. Entonces este me lo voy a estar llevando con una brochita plana al arco de mi ceja. Bien. Lo que quiero hacer ahora es empezar a jugar un poquito más con los brillosos. Y de hecho ahorita les voy a hacer un swatch a los tres. Porque quiero ver cuál voy a estar utilizando en el párpado móvil como tal. Voy a hacerle. Así es como se ven en los dedos. Vean qué bonito reflejan. Y wow. Vean nada más. Sí creo que este de en medio es más como un glitter. Y extrañamente yo pensé que este de acá iba a ser glitter prensado. Y que iba a necesitar quizás de pegamento. Pero no. Vean qué parejito se ha aplicado. Y los dos verdes sí tienen como que una pequeña base de color. Pero no sé si pueden llegar a notar quizás mejor en los dedos que tienen también partículas de glitter. Entonces lo que quiero es justamente utilizar una de estas dos sombras para el siguiente producto que vamos a estar probando. Y algo que debo mencionarles es que estas sombras sí se sentían como mantequilla en los dedos. Estas tres me han gustado bastante. Pero bueno. Lo que les decía que vamos a estar probando ahora es este glitter primer. También por supuesto de Beauty Creations que es un producto que no ha salido hace demasiado tiempo al mercado. Y pues siento que sí se ha vuelto en un producto importante a la hora de maquillarte. Porque nos ayuda bastante cuando tenemos pigmentos sueltos o glitter sueltos como las sombras que les acabo de mostrar. Este viene en esta cajita de plastiquito que en la parte de adelante dice Beauty Creations Glitter Primer. Y nos dice que contiene 10 gramos. A la hora de sacarlo así es como se ve el envase. Me encanta este concepto que maneja Beauty Creations de sus empaques rosado con un rosado dorado brilloso. Se ve súper súper bonito. Así que este va a ser el producto que voy a estar utilizando para aplicar esta sombra verde en todo mi párpado móvil. Y vamos a ver qué tal funciona con brocha y qué tal funciona también con el dedo. Y esto se me está rebalsando así que voy a taparlo. Como pueden ver así es como se ve el producto. Voy a tomarlo con mi brochita y voy a empezarlo a aplicar sin hacer un corte tan definido en todo lo que es mi párpado móvil. Creo que puse mucho producto. Voy a descargar a este otro lado. Y déjenme decirles que es la primera vez que estoy utilizando un pegamento para glitter. Así que no tengo mucha experiencia. Vamos a ver qué tal me va con este. No sé tampoco qué tan rápido se sequen. Así que una vez aplicado voy a pasar a aplicar directamente ya el glitter. Pero lo que sí quiero hacer es aplicar el glitter en un lado con brocha y en el otro lado con mi dedo. Así que voy a iniciar primero con mi dedo. Voy a estar tomando esta sombrita de aquí. Y simplemente a toquecitos vamos a ir presionando la sombra sobre el pegamento. ¡Wow! ¡Qué belleza! Vean, vean eso por favor. ¡Wow! Vean nada más cómo se ha aplicado esta hermosa, esta sombra. Voy a agarrar una brochita plana y voy a hacer lo mismo pero en el otro lado. Y creo que no. Creo que lo mejor es aplicarlo con el dedo porque la brocha no está tomando producto en sí del pan. Entonces nos vamos a ir en ambos lados con el dedo. Y es que vean nada más ahí cómo brilla eso. Siento que en este lado me quedó mejor que en este porque pues en este era la primera vez que lo estaba aplicando. Y a este como que ya le agarré el truquito. Y se ve divino. Se ve hermoso. Vean nada más cómo brilla. Espero realmente que la cámara capte el reflejo tan bonito que da esta sombra. Esta de acá definitivamente es divina. Bien, ya retiré el exceso de glitter que tenía. Me limpie también las manos. Y ahora tengo dos productos más para los ojos. No sé cómo va a acabar este maquillaje pero la verdad es que los quiero probar todos. Estos son los delineadores también de la línea Dare to be Bright que sacó también junto con las paletas Beauty Creations. Y en esta línea existen seis tonalidades. Yo me traje la verde y la fucsia pero sé que también hay un amarillo, un naranja, un morado y uno azul. Que se ven súper súper bonitos. Estos vienen en esta cajita. Ahí los pueden ver. Que se puede apreciar perfectamente el tono. En la parte de arriba también vienen lo que son los nombres. Como en la parte de enfrente. Y a la hora en que los sacamos de su empaque así es como se ven. Pueden ver que son bastante larguitos. Me encanta la tapa que viene en metálico del tono que es el delineador degradado hasta plateado. Y el envase viene en el tono neón de cada color. Dice Dare to be Bright el nombre del tono del delineador. Y en la otra parte dice Beauty Creations. Vamos a hacerle unos swatches a estos dos delineadores. Voy a iniciar con el tono Serenity. Así es como se ve el aplicador. Y les tengo que ser honesta. Yo ya le hice swatch a este. Porque la verdad es que no me aguanté las ganas. Les voy a dejar aquí el swatch. Vean nada más. Ok. Mi línea es súper chueca. Pero pueden ver la pigmentación. Les voy a hacer otro swatch por acá. Más rectito. Y vean. Está súper súper bien pigmentado. Y algo que me ha llamado muchísimo muchísimo la atención de esta punta. Es que este es un aplicador de fieltro. No es un pincel con pelitos. Pero no es de esos típicos aplicadores de fieltro que es duro. Este tiene la punta tan extra fina. Pero a la vez tan tan flexible. No sé si van a poder llegar a ver ahí cómo se mueve la puntita. Entonces sí simula ser como que de pelitos. Porque te va a permitir ser más precisa. Y tener esos trazos más finitos. Vamos a hacerle el swatch ahora al tono verde. Y para ver qué tal les voy a hacer el swatch acá. Wow. Vean nada más esa pigmentación. A una sola pasada. Y si se secan en mate. Ahí pueden ver que el fucsia ya se ha secado. Y pues el verde también se está secando bastante rápido. Entonces bueno. Vamos a iniciar con el rosado. Y este lo voy a estar ubicando como un delineado de gato normal. Por encima de la línea de pestañas. Y pues la verdad es que espero que sobre el glitter este delineador se aplique bien. Así es como queda. ¿Saben qué estoy amando increíblemente? De este delineador es la punta. Porque con esta punta les digo tan finita y tan flexible. Que te permite hacer trazos tan tan pequeños y finos. No hay como el delineador te excedas. Te quede muy grueso. O se te chorrea en la puntita. Para nada. Y la he podido trabajar encima. Sin temor a que esta se me vaya a ser mucho más gruesa. Realmente este aplicador les digo está súper bueno. Y es el primer producto en el cual yo me he topado con este tipo de aplicadores. Así que bueno. Voy a delinear ahora sí en el otro ojo. Ahí lo tenemos. Sí he tenido un poco de batalla. Porque el glitter se estaba pegando a la puntita. Sí les puedo decir que es un delineador que no es bueno aplicar demasiado producto. Tampoco es necesario porque es bien pigmentado. Les digo si yo batallo un poco fue sobre todo acá por el glitter que tengo. Que se me estaba mezclando. Y eso pasa con todos los delineadores. Pero les digo por lo demás. Esta parte de acá donde no tenía glitter. Sí ha pigmentado excelente. Y con una pasada he tenido lo suficiente. Y pues a este momento ya siento que se ha secado el delineador. Lo que quiero hacer ahora es delinear lo que es la cuenca con el mismo delineador rosado. Porque les digo pues vamos a jugar más con estos colores. Y ver qué tal funcionan. Así que voy a estar delineando solamente hasta la mitad de mi cuenca. Ahí lo tenemos. No sé qué tan parejos me quedaron. Pero bueno. Ahora me voy a ir al verde. Y con este voy a estar delineando por debajo del rosa. En la parte del delineado que hicimos pegado a las pestañas. Y vean. Les digo es la cosa más sencilla manejar estos delineadores. Así es como queda. Y para no dejar este huequito acá. Voy a completar esto con el verde. Ahí está. Espero realmente que la cámara lo esté captando. Porque suele ser la cámara algo traicionera con los tonos neones y los pasteles. Voy a bajarles la luz para ver si ahí pueden apreciar mejor el delineado verde. Que pues con la sombra como que se mezcla un poquito. Pero sí está súper súper lindo. Y la fórmula para hacer delineadores de colores siento que está súper bien lograda. Pero bueno vamos a dejar por un momento hasta ahí lo que son los ojos. Y nos vamos a ir al rostro. Porque para el rostro también tengo un producto nuevo. Y es esta prebase que es la Flawless Stay Purless Primer. Esta prebase salió creo que sí un poquito más antes que las paletas. Como saben yo soy fanática de las prebases que ayudan a minimizar los poros. Y pues esta te promete eso. Pero también te promete varias cosas más. Como pueden ver la caja también es rosada con las letras en dorado rosado. Dice Beauty Creations Flawless Stay Purless Primer. Este dice que contiene 30 ml. Y en el costadito dice que ayuda a refinar y hacer más lisita la piel. Que tiene un acabado semi mate. Que minimiza los poros. Que controla la oleosidad. Que alarga la duración del maquillaje. Que también ayuda a disminuir la textura en la piel. Que es libre de sulfato y libre de parabenos. Realmente les digo promete varias cosas este producto. Y a la hora de abrir esta cajita. Que les digo esta es de la línea Flawless Stay. De la cual también es la base y el glitter primer. Así es como se ve el empaque. Me encanta porque les digo para ser una marca económica. No la más económica. Pero si tiene muy muy buenos precios. Ver estos empaques realmente creo que vale muchísimo la pena. Porque les digo este empaque para mí es de mis favoritos. Porque es de tubito. Pero a la vez también tiene dispensador. Entonces no corres el riesgo de que se vaya a romper. Pero si tienes la facilidad de sacar todo el producto que tenga. Viene con esta tapita. Y pues vamos a sacar ahora sí el producto. A ver qué tal es su consistencia. Ahí ya siento que va saliendo. Ah ok. Pensé que iba a ser como una cremita. Pero pueden ver que es más como un gel. Es transparente. No tiene nada de color. Entonces voy a estar ubicando esto en el centro de mi rostro. Que es donde más apariencia de poros tenemos. Y si desde ya en la textura se puede sentir cómo va a empezar a rellenar los poros. Yo las prebases de poros desde el cómo se sienten en los dedos. Ya les puedo decir si me gusta o no. Porque las prebases. Una característica para mí en las prebases de poros. Es que son algo más pesaditas. No en el mal sentido. Sino que son más gruesitas. Porque eso ayuda a rellenar los poros. Entonces si es muy ligero. No te va a ayudar tanto. Y sí. Definitivamente esta tiene una muy muy buena consistencia. Y pues ha dejado un aspecto tan lisito en la piel. Así al tacto la piel se siente súper súper lisita. Voy a estar ahora sí aplicando mi base. Voy a estar utilizando la infalible Freshware de L'Oreal. ¿Qué les digo? Esta es una base muy buena. Pero no necesariamente es una base que ayuda a minimizar poros. Porque sí hay bases que ayudan a esto. Entonces así vamos a poder ver de mejor manera qué tal funciona la prebase en sí. Así que pasaré a difuminar esta base. Ahí la tenemos. Voy a aumentar un poquitito más de base porque solo utilicé una bombita para modular un poquito más la cobertura en la frente. Aquí donde tengo estas dos manchitas. Entonces simplemente cubro un poquito más ahí. Y wow. Qué bonita se ve la piel. Realmente ha ayudado bastante a minimizar la apariencia de poros. Y en el resto del rostro donde también apliqué en la frente y demás. La base se ve súper lisita. Súper súper bonita. Sí puedo ver ese aspecto semi mate que te promete la base. Porque no está reseca la piel. Y eso es algo que me gusta. Y pues la base se ha adherido excelente al primer. Y la piel se ve súper linda. Bien lo que voy a pasar a hacer ahora es terminar el resto de mi rostro. O corrector, contorno, polvos y demás. Y regreso para que terminemos debajo de los ojos. Y con un producto más que aún me falta. Bien una vez tengo ya hecho el resto de mi rostro. Vamos a terminar con la parte de abajo de los ojos. Y voy a irme primero al tono mate. Este de acá. El más oscuro. Para ubicarlo como delineado bien pegadito a la línea de agua de pestañas. Y después mire a la sombra verde de esta esquina. Que tiene un acabado brilloso. Y con la misma brocha la estaré aplicando por encima. Ahí lo tenemos. Y para mi lagrimal estaré utilizando el mismo tono que utilizamos en el arco de la ceja. Este clarito de la esquina brilloso. Y lo estaré poniendo con cuidado por encima del delineador verde. Vean ahí. Qué bonito que se ve. Lo último que quiero probar ahora son estas pestañas postizas. Yo ya tengo otras pestañas de Beauty Creations. Y les dije que son de mis favoritas. Pero quiero que vean este modelo. Estas son las 3D Silk Lashes. En el modelo Boogie. Ahí les estará apareciendo en pantalla. Y las pestañas de Beauty Creations les digo son tan tan bien hechas y bonitas. Esta como pueden ver es como una cajita. Y así es como se ven a la hora en que las sacamos. Están hermosas. O sea no me digan que no. Se ven demasiado bellas. Entonces voy a estar aplicando estas pestañas en mis ojos. Lo que voy a hacer primero como siempre es medirlas. Y la verdad es que creo que estas van a estar bastante bien. Creo que no voy a tener necesidad de quitarles un trocito. Creo que están bastante bien en cuanto a su tamaño. Entonces voy a pasar a aplicarlas. Usualmente las pestañas como vienen en tamaños pues universales. Muchas veces les tengo que recortar un pedacito para adaptarlas al tamaño de mi ojo. Pero estoy viendo que estas están completamente hechas para mí. Qué hermoso modelo. O sea son largas. Son bastante largas. Pero no son tan tupidas. Entonces deja ver perfectamente el maquillaje que tienes en los ojos. Pero les digo aún así son pestañas largas. Y si definitivamente es un modelo que no tenía que me complementa excelente. Si están en busca de buenas pestañas postizas. Las de Beauty Creations para mí por el precio que tienen son las mejores. Y bueno amores es así como llegamos al final de este video. Vamos a recapitular los productos. Porque les digo realmente ha quedado un maquillaje súper 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 dramático. Iniciando con la paleta de sombras. Realmente me ha gustado muchísimo. La fórmula de Beauty Creations les repito siento que es una muy muy buena para el precio que tienen. Y estas sombras con glitter las amé por completo. O sea quiero que vean cómo brillan en los ojos. Esta es una fiesta en mis párpados. Se ve hermoso. Tanto las sombras brillosas, las metálicas, los glitters como los mates que se han difuminado perfecto. Definitivamente es una paleta que recomiendo. Creo que son complementos excelentes a cualquier colección de maquillaje. Porque son tonos que no son fáciles de encontrar. O quizás tonos que ni siquiera hayan en otras paletas. Que ni siquiera existan y que solo las puedas encontrar en estas. Como les repito este tono que tengo en todo el párpado móvil. Es un tono que jamás había visto en otra paleta de sombras. Lo mismo que esta y esta de acá. Se ven hermosas. Simplemente se ven hermosas. Y definitivamente esta es otra paleta que no decepciona de Beauty Creations. Que seguramente también se va a convertir en una favorita mía. Pasándonos a lo que es el glitter primer. Pues cumple su función excelente. Algo que sí debo mencionarles. Y como les dije a la hora de maquillarme. Este es el primer primer glitter que tengo. Eso quiere decir que yo jamás había jugado con este tipo de productos. Y pues sí pude notar que para aplicar en el párpado. Hay que utilizar muy poquito producto. Porque si aplicas demasiado al ser un pegamento. Pues puede quedar algo pesado y crearse pliegues. Entonces lo mejor es aplicar poquito producto. Y vean que bonito se adhiere el glitter encima. Entonces sí también es un producto que recomiendo bastante. Pasándonos a los delineadores. ¿Qué les puedo decir? Estoy alucinada con el aplicador. Como les mencioné. Es de fieldro. Pero tiene una punta tan finita y tan flexible. Sobre todo la puntita. La más pequeñita es la que es bien flexible. Y te permite hacer trazos tan tan finitos. Tan precisos. La pigmentación está súper bien lograda de estos delineadores. Ustedes han podido ver. Con una sola pasada es suficiente. Y algo que les quiero mencionar. Yo ya me fui a lavar las manos. Y vean que esto no se ha salido para nada. Eso quiere decir que son resistentes al agua. O a prueba de agua. Acá yo tengo un vasito con agua. Para mostrarles un poquito más. Qué tal corre el agua por encima. Ahí estoy mojando el delineador. Le voy a echar un par de gotitas más. No sé si ahí pueden ver. Y vean. Vean que estoy frotando con agua. Y esto no se corre. Eso quiere decir que esto va a durar bastante. Entonces sí son resistentes al agua. Vean que no se sale. Y le estoy frotando bastante fuerte. Y ni el rosa ni el verde se salen. Ahí pueden ver. O sea. Sí son de bastante larga duración. Y de hecho le voy a pasar un papelito encima. Para secarlo. Y que ustedes vean. Y lo estoy tallando bastante fuerte. Y no hay nada. Nada de transferencia. Entonces. Sí. Definitivamente son productos muy muy buenos. Les digo. Por el precio. Valen completamente la pena. Creo que no les mencioné. Pero todos estos productos que les estoy enseñando ahora. Los pueden encontrar para Bolivia. En la página You Love Cosmetics. Les dejaré por aquí. El nombre es una página en Facebook. O les dejaré también el enlace directo a la página. En la cajita de descripción. Pero sí. Estos productos los pueden encontrar ahí. Yéndonos ya a lo que es el primer. Pues hasta este momento me encanta. Sí. Definitivamente ayuda muchísimo. A minimizar la apariencia de poros. Tanto así que en la nariz. Les puedo decir prácticamente que no tengo poros. Definitivamente ha ayudado muchísimo. Esta prebase. Y pues también la base en general. Se ve súper lisita. Se ve bien natural. Se ha adherido muy bien. Y pues les digo. Creo que también este se va a convertir en un favorito. Porque a mí me encantan las prebases para poros. Y ya por último las pestañas. ¿Qué más les puedo decir de ellas que no les haya dicho? Son hermosas. Quiero que vean estas. El modelo me encanta. Les digo. No es un modelo que yo tenía. Son bastante largas. Pero no son tan tupidas. Entonces puedes apreciar perfectamente el maquillaje. Y siento que tanto con maquillajes así de potentes. Como el que tengo ahorita. Como con maquillajes más suaves. Les va a quedar bien. Son bastante cómodas. Son lindas. El pelo se ve muy natural. No son esas pestañas incómodas. Tampoco se amoldan muy bien al ojo. Y pues sí. Estas son definitivamente. Para mí las mejores. Si están en busca de pestañas. Vayan a comprarlas. Y así es como terminamos este video. Creo realmente que ha sido. Un descubriendo favoritos. Porque he encontrado productos muy muy buenos. Y les digo en general. La marca Beauty Creations. En este último año. Se ha convertido en una de mis súper favoritas. Porque todos los productos que he probado de ellos. Me han funcionado excelente. Y se los puedo súper recomendar. Así que si alguna de ustedes. Tiene alguno de estos productos. Como siempre. No olviden dejarme su experiencia. En la sección de comentarios. Y si les gustó este maquillaje. Y este video. No olviden darle like. Compartirlo con todas sus amigas. Y suscribirse en el botoncito rojo. Activando también la campanita. Para que YouTube les notifique. Apenas yo suba un nuevo video. Yo desde aquí. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Bye.